Mi voz es mi propio corazón, por mi adicción entro Yo no sé cómo puedo amorecer, si tanto te quitaro Con espíritu, por qué me abandoné el territorio Yo solo sé que no puedo vivir sin tu amor Mi rival es mi propio corazón, por mi adicción entro Yo no sé cómo puedo amorecer, si tanto te quitaro Yo no sé cómo puedo amorecer, si tanto te quitaro Yo no sé cómo puedo amorecer, si tanto te quitaro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!